Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en God of War 3 y vamos a continuar... Just... LOL, el cadáver... Tengo que pasar por el cadáver... ¿De Hades? LOL What the fuck? Que enfermos, tío. Invoca un arma para atacar a tus enemigos. Sí, esto... sí. Kratos, úsalas para invocar almas que atacan. Sí, y yo puedo elegir... ¿Cómo era alma? Cerbero, ahora, centinela del Olimpo, arquero, y a medida que vas mejorando el arma, cosa que ya avanzo que no vamos a hacer, vas desbloqueando más armas. Vamos a probar el centinela. En cuanto me... Suelte este gilipollas iba a decir, pero claro, si se peta a nada, 50 segundos de haber empezado, pues a tomar por culo. A ver... Centinela. Ah, invoca 3. Son un poco una puta mierda. Arquero. Ojo, el arquero es lo mejor. Ojo, apunta automáticamente. Ojo, eh. Sí, es porque se gira y busca. Sí, 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 sí. ¡Hostia, qué maravilla, tú! ¡Uh! Madre mía, niño. Vale, dame las espadas. Espera, ¿y esta luz que venía de aquí arriba? Ah, vale, no. Ahí, verja. ¿Qué digo? A ver si me dejo un cofre. ¿Oís ese martillo? Tío. Cojones, a ver. Kratos, ¿eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto. ¿Muerto? La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar. Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros. Ah, interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. Sin el alma de un dios, la puerta de imperio no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona. Si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano del olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre Hera se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor. Se llevó a mi querida hija Pandora. La razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día, intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú. Tú, Kratos. Tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. Vale, vamos a guardar. Pero sin el arma de un dios no puedo usar la puerta, pero yo tengo el alma de Hades. Entonces, escúchame. Ahora por aquí, entiendo. Bueno, porque por los otros dos caminos todavía nos queda juego para poder ir. Para, sí, para aparecer por ahí. Vale, y ahora ya se activan las estatuas. Espera. Con el libro ya de uno. Agua en todo. Y. Y. Vale. Queda aquí uno. Que no se ha movido. Vale. 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 F費ate. Perfecto. No se quiere meter en líos. Ha visto la movida y he dicho eh yo paso. Si me quedo yo disimulo. Igual sobrevivo. A todas las almas libres ahora. Nah si, que os pilla vida. Claro, claro Ahora ya puedo usar eso ¡Hostia! No se había visto No se había veído ¡Uy! Recuerda tu cometido, Kratos El ocaso ya se acerca Su muerte es la salvación Ten esto por seguro, Atenea Zeus va a morir ¡Adelante! La ciudad de Olimpia ¡Hostia! ¡Qué paisajote tú! ¡Oh! 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 Así que vives, Espartano La sangre de Kronos Te hizo mucho bien ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¡Que yo te ayude! ¡Sí, hijo! ¡Rápido! El dolor es inmenso Yo quería volver a la batalla Pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección ¡Debes ayudarme! A Kratos que le traicione No le falle No le sienta muy bien ¡No! ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! Solo eres un simple instrumento, Gaia ¡Nada más! He de enfrentarme a Zeus Es preciso que los titanes Derriben el Olimpo ¡No! ¡Esta es mi guerra! ¡No la tuya! ¡No la tuya! ¡No! ¡Vamos! ¡No la tuya! ¡No! ¡No la tuya! Qué puto animal, tío De vida voy bien Te muestro tu valía como héroe Aniquila a cuantos enemigos Se crucen ante ti Las puertas se abrirán A medida que voy matando Vale, son como Encarnan a cada una de las estatuas Entiendo O no Son oleadas Porque ya Creo que deben de ser oleadas Porque no hay tantas estatuas Cada que es enemigos Te lo cuentan Como mola, tío Si te atacas solo uno Pues hace la animación De deshacerse de ese Si se te suben ya varios Hace la explosión Me va, toma por culo Hombre, ya Es que es Pero這樣 Coat ¿Qué es lo que when voy a decirle? Yo Hugo Solo Lo del agarre es que Me va a salvar de muchas situaciones Eso, eh Ojo, cuidado Va a pillar vida Va por sí Es verdad Que había una liada Es verdad, tío Que metieron esta movida Que costaba un poco Esto era durillo Porque Cuesta Y a lo mejor Como Kratos No se está quietecito con la espada A veces mata a la arpía Antes de llegar al sitio Y es como Muy bien, hijo de puta Buenas Y aquí Va a salir un enemigo Que muela un huevazo, tío O sea Muela un huevazo el enemigo En la mitología Y mola un huevazo Estoy viendo una araña Caminar por la lámpara Espérate Que ahora tengo mi mente En otro sitio Y mola un huevazo La pelea No es un boss, eh Es un enemigo Normal En plan Cíclope, Minotauro, tal De ese palo No es este, eh Porque va soltando Como chispas ¿Qué pasa? Que me estoy perdiendo ¿Puedo usar contra el Minotauro? Eh, el Centauro Perdón No sé yo Pero contra estos sí No A este Ah, contra el Centauro También, algo Bien A ver, bicho Que me estás tocando Mucho los cojones, eh Y Helios Tampoco ayuda Que la ira de Esparta Carre tu espada Sí 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 No Vale, pilla Vida No, no, vida, vida, vida Vida, vida, vida No hay más, no hay ningún cofre más, vale No dais magia a vosotros, ¿no? Dais vida, hostia, si lo llevo a saber La puta quimera, tío Mola un huevazo Dios Es chunga, ¿eh? De matar Yo recuerdo que daba mucho por culo Pero molaba un pepino, tío Y el bicho en la mitología, la polla O sea, que vaya bicho, míralo A ti no te quema, Helios, por lo que sea Tienes bronceador O sea, crema solar protectora Factor 60.000, ¿no? Que te pones en el puto fuego En el fuego del propio Dios del Sol Y no te hace nada Vale No, no Y ahora cambia De ataques Es la pollísima Tienes bronceador Tienes bronceador No, no De ataques Tienes bronceador Tienes bronceador Tienes bronceador pues poca broma con el arco poca broma con el arco de los huevos, está muy 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 guay pero mi prioridad son las espadas es que no me va a dejar coger el cofre tarda en venir me ha dejado y ahora sí hostia no me pises que te he ayudado no me seas cabrón vale, y ahora tendré que volar con las arpías me lo estaba imaginando vale, pero espérate por aquí no he desbloqueado nada por un puto pelo casi es que me ha desmarcado a la arpía a la que había ido a saltar en el último momento y claro, había saltado al vacío casi me la lía hostia menos mal que podía hacer lo de L1 y círculo también porque si no vaya liada está bueno bien toma por culo aquí ya fuera escúchame tú se lo explotas espérate no, no, no pero quita, quita, quita quita no puedo esperar ponte en medio de la columna vale a ver entiendo que si es necesario hay más pero imagínate que es un cofre muy secreto que solo te dan una oportunidad y si la cagas te vas a la mierda sabes o sea me la estoy llevando sin tener ni puede ser ah pues no y sale otro sale otro vale entonces es algo fijo que tengo que usar vale o que son muy majos y me dejan varios intentos para poder cagarla oh cofre creo que con 9000 podría mejorar cuánto me da esto bueno qué susto no si no no sal no Tengo para las espadas, creo. Ah, sí. Pensaba que eran 9.000, eran 7. Perfecto. Y ahora 8. Madre, pero espérate. Porque cómo... ¿Tú dónde tengo que meter esto? No, 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 quieto, quieto. Tendría que coger el cofre de la vida. De hecho, lo voy a hacer. Ahora vengo. Porque llevo la mitad. ¡Pamí! Vale. ¿What? ¿Y esto para qué? ¿He abierto la puerta? No. ¿Era para ayudarme con los enemigos del pasillo? A lo mejor. No lo entiendo. No sé. Bueno, espérate. Porque no me fío yo. Ah, no explota. Ah, vale. Por favor. Gracias. ¿Qué es? Guau, pero estos... Vale. Ya es entonces... A lo que vamos a jugar. Y es que ahora caen flechas. Se cubre la parte de arriba de la falange de Esparta y... A jugar. A ver, quitarse. Que aquí se molesta. Distancia de seguridad, por favor. ¡Gracias! 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 me puedes hacer y los enemigos se quedan se quedan en la capa vale, aquí se me dio bien a ver, yo necesito un punto ah, gracias, he guardado la senda de Eos los que vean lo mismo que los dioses encontrarán el camino al Olimpo los que vean lo mismo que los dioses vale, pero de momento lo vamos a dejar aquí así que espero que os haya gustado muchas gracias por estar hoy un día más aguantándome y en el próximo continuaremos así que eso, gracias y hasta luego